En fin, el señor Marlaska tiene todo el derecho, toda la capacidad de poder elegir su equipo y sobre todo cuando él ha dicho en muchas ocasiones que lo que quiere es abordar un proceso de modernización de aquellas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las personas de confianza que él considera oportunas en cada una de las responsabilidades. Quiero recordarle además que, por ejemplo, la directora general de la Guardia Civil, la señora Gámez, es la primera mujer de la historia, no solamente de la democracia, sino de la historia de la Guardia Civil al frente de esas responsabilidades. Por tanto, cuenta con toda mi confianza el ministro del Interior, el señor Grande Marlaska. En relación con los informes policiales, yo prefiero no opinar sobre ellos. Lo que sí que me gustaría es que se elaboraran con todas las garantías y también con la confidencialidad debida, porque evidentemente los estamos conociendo en todos los medios de comunicación. Y hay una cosa que me llama mucho la atención y ya más por parte de la oposición. Y es que al final, en fin, el 8 de marzo fue una manifestación, una concentración que se celebró en los cinco continentes y encuentro, como dije en el Congreso de los Diputados, algo extraño el que haya fuerzas políticas que traten de empecinarse en vincular feminismo y una causa en la cual yo creo que puede abrazar la mayoría de ciudadanos españoles de la igualdad entre hombres y mujeres que traten de vincularlo con el COVID-19. Me parece que es algo bastante curioso, cuanto menos.